El Servicio Meteorológico Nacional le informa que durante el transcurso de esta mañana ERIC se ha debilitado una tormenta tropical, mantiene desplazamiento hacia el noroeste, paralelo a la costa de Jalisco, presentando vientos máximos de 110 km por hora y rachas de 140 kilómetros por hora. Este sistema mantiene nubes densas con potencial de tormentas fuertes a intensas y actividad eléctrica en los estados de Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit y sur de Sinaloa, así como oleaje elevado y rachas de viento fuerte a lo largo del litoral y zonas marítimas de dichas entidades. Se prevé que esta noche ERIC comience a afectar la porción sur de la península de Baja California, con posibilidad de lluvia, viento y oleaje elevado. Se le recomienda a la población costera y navegación marítima de las entidades antes mencionadas atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.